grabando bueno acá es donde yo trabajo mi gente compadre me la paso checando estos carritos una y otra vez voy a la oficina me meto al internet checo carros y pues como no tengo nada que hacer ahorita me puse a grabar unos videitos entonces les voy a mostrar donde yo trabajo compadre caminando allí parqueo mi carro, mucha gente me ha preguntado porque ese carrito azul que esta allá al fondo que pena con el muro este que se me atraveso que porque no alquilan ese yo les digo no porque es que el día con ese carro valen como mil dólares asi que no se puede asi que les recomiendo que agarren otro carrito ese es mi carro tranquilo bueno y que hace en fin estamos trabajando muy duro hijo de madre muy duro ese es el aparato con el que yo trabajo como pueden ver es solo escuchar este boton y ya eso es todo le digo a la gente cuanto le costo y ya vamos a ver que carros estan rentando estos carritos que lastima que no este el lincoln el kyla el buick que digo en fin nada que hacer se me acerca la hora de irme como podemos ver en unos minuticos en dos minutos estoy ya listo para irme como podemos ver al lado tenemos a la competencia parece que son muy careros parece que son muy careros es por eso que tienen muchos carros parqueados vemos a mi querida y hermosa sombra hola sombra como estas bien y tu ah bueno seguimos andando mi gente aqui los carritos muy bonitos otros feitos en fin vemos este carro que es mas feo hay mas o menos que mas es otro carro muy bonito sabroso de andar el otro tambien ah tenemos el lincoln aca chevere chevere nos acercamos a mi oficina donde generalmente se hacen cochinadas no mentiras todavia no he caido en las garras de alguna enferma y aca esta es mi oficina no mentiras esta no es mi oficina aca es donde vengo a hacer un trabajo muy dificil que es cambiarles la pila a esto pero como vemos que el trabajo esta muy duro yo me digo que juega mares leamos las noticias me meto al internet tas aqui que si que no y pues bueno aca no puedo ver viajas en pelotas pero podemos leer las noticias y leo las noticias las leo las analizo a veces opino ah esto es muy dificil muy dificil en fin en fin esta cuando me aburro me vengo para aca o me voy al carro a escuchar musiquita como les voy a mostrar en estos precisos instantes leemos de nuevo no hay nadie que venga mi tiempo esta casi terminado entonces cuando la cosa esta muy aburrida tenemos una cliente que esta agarrando un carro nos metemos al carro nos metemos aca ah huepucha y pues asi me la paso todo el dia hay veces que llegan muchos clientes y pues toca atenderlos pero mientras tanto escucho musiquita deberia tener mi música y escucharlo pero esto es muy dificil esto es muy dificil en fin esto ha sido todo por hoy nos vemos despues malditos chaos